Amor, quiero que vuelvas otra vez a mi Sin tu cariño no puedo vivir, regresa pronto, ya no quiero sufrir Escucha este lamento de mi corazón, es un tormento para nuestro amor Escucha pronto mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor, mi súplica de amor Amor, quiero que vuelvas otra vez a mi Sin tu cariño no puedo vivir, regresa pronto, ya no quiero sufrir Escucha este lamento de mi corazón, es un tormento para nuestro amor Escucha pronto mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor, mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor Escucha corazón, por favor, mi súplica de amor No, ya no quiero sufrir por tu amor No, ya no quiero sufrir por tu amor No, ya no quiero sufrir por tu amor